¡Aaaaaaaaaaa! ¡Esto es maravilloso! Vengan a ver esto, soldados Sabón, soldado Dodoria ¡Qué hermosos son los fuegos artificiales! Kakarotu, debes cumplir mi objetivo. Tu serás que indicar al ambiente de los Saiyajin y la desaparición del planeta Vegeta. ¡Oh! ¡Pero qué sorpresa! ¡Es un bebé! ¡Pero qué grande de qué! ¡Oh! 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 ¡Es un bebé que tiene cola! ¡Oh! ¡Oh! ¡No puedo dejarlo en este lugar! ¡Sería muy peligroso! ¿No quieres ir a mi casa? ¡Ay! ¡Eres un niño muy activo! ¡Oh! 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 ¡Muy bien! A partir del día de hoy serás el nieto de Gohan, ¿de acuerdo? Y tu nombre será... Serás Goku y llevarás mi apellido. Por eso te llamarás Goku. Oh! ¡Oíste Goku! Oh! ¡No tú! Y yo cuidaré muy bien de ti. Y así fue como la historia de las esferas del dragón comenzó.